Ritmo Negro Y que suenen las palmas, a ver, que se oigan, no las oigo, todos arriba, que suene Quiero oír esas palmas y que vive el Perú, quiero oír esas palmas, sí, y que vive el Perú Ajá, hoy es día de fiesta, a ver, que suenen todas las palmas arriba ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ah! ¡Viva, pues! Yo vengo porque en mi gusto hoy está nomás, y en mi gusto nadie manda hoy está nomás Adiós, abrí la puerta hoy está nomás, la libertad de mi casa hoy está ¡Eh, eh, 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 eh. Necesito un varón valiente que venga aquí conmigo He dicho, ah ya, ok, yo dije, se va a resistir a mis encantos, no mentira Véngase pa' acá conmigo Una dama valiente, ¿dónde hay? Sí, ¿no? Es una dama valiente, véngase pa' acá Y la palma que suena en arriba Hoy se me escapó el señor, el señor Samaniego se me ha escapado, ¿ah? Pero no importa Dale Ajá Que suene un poquito de cajón, maestro A ver, a mover la cintura He dicho la cintura Bueno, ahí no hay cintura, pero mueve lo que puedas A ver Más o no Más o no Muy bien Separamos las piernitas Miramos hacia el público Y a golpe de cajón Y a golpe de cajón, base, maestro Decimos Separando Sacando Separando Sacando Tienes pa' regalar Es más Tú en Navidad no necesitas comprar panetón Eres la única mujer Eres la única mujer que viene con el panetón incorporado Mami Tú a ver Separa Saca Cuñao Cuñao ¿Qué pasó acá? Todo se te fue pa' acá Ya pues Qué vergüenza Oye Separa Saca Mira Si no puede sacar O no hay que sacar Aunque se inventa O ponte el micro atrás Pero algo saca Ya La casaca No sé Ya Separando Sacando Y decimos Un sol para afuera Dos soles pa' adentro Cinco soles Cinco soles Cinco soles Cinco soles Cinco soles la movida ¿Ok? Ya está Aprendido Muy bien El señor le agarra un mal de risa ahí Pero yo no sé por qué De verdad Separamos Sacamos Y decimos Un sol Dos soles Cinco soles Cinco soles Cinco soles ¿Ok? Ya está Aprendido ya Suficiente Primero las damas ¡Arriba las mujeres! Todas ¡Arriba las mujeres! Cuando quieras Pasito adelante Y Separamos Separamos Separa Separa Saca todo Saca todo 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 Todidito Y Un sol Dos soles Un sol Dos soles ¡Ay! Cinco soles Cinco soles Cinco soles Cinco soles Cinco soles Cinco soles ¡Bien! Mujer tenía que ser ¿Han visto? Señor Samaniego Venga che pa' acá Venga che pa' acá Pa' qué vino por acá Ya ven No, no Tú no te vas gordito Ven pa' acá nomás Manolo Rojas Ven, ven Ven Manolo Rojas A Gabriel No, no lo vaciles Déjalo tranquilo Aplausos por el señor Samaniego Tenía que bailar, ¿no? Sí Ah, pero él es pilas, ¿ah? Él así Señor Samaniego Habrá aprendido Vamos a dejar que el hombre Le muestre lo que más o menos Ha aprendido hoy Él Compañero de Chilingui Muy bien Separando Sacando Saca Bueno Cintura no hay, ¿no? O sea, ya lo hemos entendido Este Tampoco hay acá Que Dios te coja confesado hoy Separa nomás y saca Un sol Te he dicho un sol No que te vayas pa' delante Separa y mira al público Para que vean Tu escultural figura Un sol Dos soles Un papi, papi Un sol Dos soles Ahora sí Un sol Oye, esos son soles Son céntimos Y tú me estás agarrando al cuento Yo no quiero ripio A ver Un sol Dos soles ¡Hey! Cinco soles, cinco soles, cinco soles, cinco soles ¡Bien! Venga, chepaca Lo hicieron Ahora le toca a él Para usted va a ser fácil nomás Mire Chequee nomás Solo percusión Suavecito nomás Pa' que tanto Y decimos Sí, que se saque el saco Que se lo saque Ahora pues Y Redondo hacia abajo Redondo hacia abajo Él dijo Me van a hacer lo mismo Más abajo Más abajo Más abajo Más abajo Va subiendo Va subiendo Vueltecita Y al final Y al final La colita La colita Ok Lo dejo solo Pasito adelante Arriba Radio San Borja Solito a Solito a Separando Sacando todo lo que Me empieza a caer mucho mejor de lo que antes me caía No sé por qué Cómo transpiro No puedo entenderlo Separando y decimos Redondo hacia abajo Redondo hacia abajo Más abajo Más abajo Más abajo Más abajo Flojonazo Ya me voy Ahí lo dejo No mentira No, no Vueltecita Vueltecita Y al final La colita La colita Bien Aplauso para Nuestro Ale Samaniego Tan lindo es Y las palmas que suenen arriba Que se oigan así Eso Ata no más 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 Muy bien, nos vamos, tengo que agradecer antes al Marco Estable que hoy día ha venido a acompañarnos en vivo, ellos están todos los días en la Peña Oita Nomás de Barranco, que es en la Avenida Grau 296 Barranco Peña Oita Nomás, ya saben el teléfono es Avenida Grau 296 Barranco y el teléfono no lo tengo, ¿por qué no me entregan el teléfono? De martes a sábado, ¿no? Domingos y feriados también encuentran bufet O sea, vayan, no dejen de ir, en pocas palabras mejor, ¡no vayan! Muy bien